¿Por qué? ¿Por qué a mí? Mami 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 Trener yo, sea muy tranquila, o sea, va a salir bien Bueno, ya viene一起, te estoy esperando amor ¿Es que siempre hay algo antes que yo? Bueno, espero que sí, que sea verdad Ya te quiero aquí No puedo hacer yo todo sola Te veo aquí en serio ya No me cuelgues Mi amor, estuvo marcando No, es que no llegabas Pero te marqué No, es que no te importa Tengo que ver lo de la boda Yo sola tengo que hacer todo Ya tenemos todo, ¿qué falta? Faltan muchísimas cosas para la boda Claro que sí No, no, suéltame Es que te valgo Mejor vete Sara, lo siento El amor que sentías se determinó No En serio, disculpame Disculpame Disculpame, pero no Por creer en la belleza del amor Y no dudarme un poquito de tu perfección Ahora estoy sintiendo lo que se siente el dolor Me dejaste con el alma destrozada Y ni hablar de mi pobre corazón Quedó en mil pedazos Roto y pisoteado No parece humano la manera que no te importó Si no me querías Si no me querías Bastaba decirlo No era necesario que me lastimaras Y que te burlaras de lo sucedido Mi único consuelo Mi único consuelo es que existe el karma Cuando estés sintiendo lo que estoy sufriendo Espero que te acuerdes de este que te amaba Por si no sabías Por si no sabías Aquí te lo digo Es que en esta vida Con maldad lo haces Con maldad la pagas Corazón Y aquí en China Con maldad la haces Con maldad te chingas Y así Toda la vida Corazón Mi único consuelo es que existe el karma Cuando estés sintiendo lo que estoy sufriendo Espero que te acuerdes de este que te amaba Por si no sabías Aquí te lo digo Es que en esta vida Con maldad lo haces Con maldad la pagas Corazón Zara Rodríguez Corazón 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 Canta Canta Acuí Gracias.